Bueno, continuamos en Marca Deportiva Radio, en la 99.9, vamos a hablar un poquitito de lo que está pasando en Mar del Plata y particularmente con el fútbol de Mar del Plata, que sabemos que está con sus limitaciones y aún así, bueno, se ha dado a conocer, por ejemplo, a través de las redes sociales, recientemente que River de Mar del Plata ha decidido continuar de manera activa haciendo cosas, no dormirse en los laureles de no tener más actividad por el resto del año, por ejemplo, y tener la oportunidad, por supuesto, de hacer algo dentro de lo que los parámetros ofrecen en este caso. Tenemos del otro lado de la línea al coordinador de fútbol de River, hablamos de Eugenio Ramajo. ¿Cómo andas, Eugenio? Buenas tardes. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, comentanos un poco de dónde surge esta idea de, bueno, tener que tomar una decisión, ¿no? Porque el año, según la Liga Marplatense de Fútbol, no iba a continuar y tampoco se podía o se puede todavía entrenar en las villas deportivas, ¿no? Comentanos un poco cómo surge esa idea de, bueno, seguir haciendo algo mientras se pueda para mantener activos a los chicos, ¿no? Sí, 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 sin lugar a dudas. Veníamos trabajando sobre lo virtual, en Zoom trabajos con charlas con gente de Buenos Aires, con algunos jugadores que han pasado por el club. Y, bueno, nos veníamos manteniendo activos desde ese lado. La nota de la Liga, ya cerrando el año 2020 en competencias, por ahí nos dio un baldazo de agua fría, aunque sabíamos que podía llegar a suceder esto. Pero, bueno, nos reinventamos, volvimos otra vez a la carga sobre lo mismo, sobre lo que podemos hacer por el momento y no perder de vista, más que nada, la continuidad con el trato con los chicos, los profes están muy pendientes de ellos, la conformación de los grupos, los entrenamientos semanales, las charlas por Zoom. Y, bueno, tratamos de buscarle la vuelta para que no se desmorone toda una estructura de años y tratar de terminar el año de la mejor manera posible. Y si la situación epidemiológica de acá a fin de año lo permite, por ahí, hasta con algunas clases presenciales, no estaría mal como para cerrar este año tan negro que nos tocó vivir. Claro. Es difícil, yo lo planteo siempre, prácticamente en todos los deportes, pero en el fútbol me interesaría conocer tu opinión. ¿Es difícil recuperar todo lo perdido este tiempo? Digo, volvés a empezar el año que viene, si todo va bien, podés volver a empezar. Pero hay un montón de chicos que por ahí están desmotivados, cada uno le pega, digamos, de una manera distinta. Cuando estás hablando de chicos en edades formativas, en este caso en las divisiones juveniles, tienen que tener un abordaje distinto, porque hay muchos que se pueden quedar en el camino de esta idea de progreso, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay muchas cuestiones dando vueltas. Una, como bien vos decís, la motivación del chico, que obviamente es muy difícil de llevarlo a cabo. Esto es algo que fue atípico, que nunca lo vivimos, entonces es más difícil también para nosotros planificar y ver la manera de que los chicos sigan activos, de que los chicos sigan de una manera u otra perteneciendo al club durante el año, aunque no nos podemos ver de forma física, aunque sea desde el lado de la virtualidad, algo nuevo que ha llegado, bueno, por lo menos desde ese lado acompañarlos, tanto los profes como los entrenadores, y bueno, ir buscándoles la vuelta para que esto no se apague, que nos costó tanto a todos los clubes de la ciudad llevar a cabo. Es difícil, es complicado, pero bueno, de la única manera que se puede hoy es de esta manera, no hay otra alternativa. Y bueno, le vamos buscando la vuelta día a día entre todos como para que esto siga progresando. También los padres nos han dado una mano inmensa con el tema de que nos siguieron ayudando con las cuotas. La verdad que la gente se ha comportado de una manera maravillosa y eso ha permitido también que los profes puedan seguir cobrando, aunque sea un mínimo salario, que el club se siga manteniendo de pie y eso también a nosotros nos enorgullece, gracias a la ayuda de los padres, que el club pueda seguir afrontando los gastos que tiene. Entonces, creo que de esta manera cuando todo pase, seguramente que el club va a tener todo al 100% como para poder arrancar de cero, pero todo en reglas si Dios quiere. Claro. Bueno, esto, viste que siempre hay un lado positivo y un lado negativo de las cosas. El negativo quizás es el que más sobresalta, pero tanto en el ámbito educativo como esto que me planteás vos en los clubes, en la actividad deportiva, la pandemia ha servido también para que los padres se terminen de involucrar en lo que está pasando, lo vean un poco más de cerca, por ahí algún padre acompaña a la práctica, pero no está en el día a día y no vive lo que ustedes viven desde adentro y que ahora ustedes se lo tienen que contar para que entiendan cuál es la realidad que están atravesando y hasta futuro les puede venir bien, que eso suceda con las familias de los chicos, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y el apoyo de la gran mayoría, en la medida que pueda, las familias de River, la verdad que han colaborado muchísimo, que han estado a la altura de las circunstancias, tanto los chicos como también la dirigencia, y me parece que esto fue un aprendizaje para todos, tanto para la familia como para los jugadores, como para los dirigentes y como para todo el cuerpo técnico también del club, creo que es de la única manera que se sale y no hay mucha alternativa, y también cuidando lo que fuimos haciendo, que lo que fuimos haciendo no es poca cosa, entonces creemos que de la única manera que se cuida es estando hoy por hoy desde la virtualidad y desde las formas que se puedan estar encima de los chicos, encima de las familias y también en contacto permanente con la dirigencia para que todo siga caminando, no de la misma manera, pero tratar de acercarnos a eso. Claro, bueno, ¿te consta que hay clubes acá en Mar del Plata que incluso han decidido abandonar la virtualidad, digo, ante esta posibilidad de que no haya más actividad oficial en el 2020, o todos desde su punto, desde lo que pueden hacer, tratan de mantener a los chicos involucrados? Creo que sí, por lo que por ahí escucho, hay algún que otro club que por ahí, no sé si bajar los brazos, pero sí por ahí, por ahí no ve con buenos ojos la continuidad desde lo virtual, que es difícil, no es fácil llevarlo a cabo para nada, es una manera bastante complicada y tediosa para nosotros que estamos acostumbrados al ver recésped, al aire libre, es algo que no es fácil, es algo novedoso, que nos tenemos que adaptar, nosotros como club elegimos continuarlo más que nada para estar en contacto con los chicos, en contacto con las categorías y con las familias y que esto, tratando en lo posible de que siga de la misma manera y que no nos encuentren un 2021 tan desolado y con la, te reitero, con la esperanza de que los últimos dos meses del año o mes y medio del año podamos terminar, aunque sea en la Villa Deportiva, haciendo algunas prácticas presenciales. Claro, bueno, eso sería lo ideal, hoy es un hecho que está habilitado a hacer las prácticas, no de fútbol, sí las prácticas físicas, que los chicos corran en una cancha para los clubes, pero no para el fútbol, es algo que a mí me parece, hasta te diría, un poco injusto para el propio fútbol, no sé cómo lo ven ustedes en este caso, porque, qué sé yo, hay equipos de volei, equipos de hockey, equipos de rugby, que cuando esto se dio a conocer, que fue aprobado por el intendente, bueno, pusieron manos a la obra para poder hacerlo, incluso Once Unidos lo hizo con una repercusión mayúscula de ese caso puntualmente. Desde tu óptica, ¿cómo lo ves eso? ¿Es un poco injusto o crees que es lo correcto en el caso del fútbol que no entrene nadie, digamos? Mira, nosotros no veíamos con malos ojos una posibilidad así de si está permitido el entrenamiento individual al aire libre, es más, teníamos todo medianamente planificado para cuando eso pudiera suceder, creíamos que se podía llevar a cabo, pero bueno, también dependemos de un ente regulador, nosotros como institución en el fútbol, que es la Liga Marplatense, y bueno, no vio con buenos ojos esa posibilidad, se aferró al protocolo de AFA, y bueno, no permitió el regreso a los entrenamientos, después, pues eso, obviamente vino la decisión, que me parece que fue acertada, de no haber competencia en el 2020, oficial de la Liga Marplatense, pero bueno, también llega un punto en que por ahí se tendría que rever un poco el tema de los entrenamientos y que los clubes puedan tener la posibilidad, aunque sea de terminar, te reitero, cuando baje todo esto, cuando pase todo esto, que estamos en una situación bastante complicada, la verdad que no estamos exentos a eso, pero bueno, en la medida que se pueda, y el tiempo lo permita, y la situación lo permita, en algún momento del año, si se puede volver, aunque sean las prácticas presenciales, para nosotros estaría muy bueno. Claro, bueno, eso te digo porque todo el lío se dio en un contexto muy particular, porque, qué sé yo, los chicos de las categorías superiores, digamos, del plantel superior, que querían ir a entrenar a la costa en ese momento, podían hacerlo, ir a correr a la costa por la mañana o por la tarde, cuando quieran, pero no podían ir a la Villa Deportiva, donde el protocolo sanitario se aplicaba, eso era lo que a mí me parecía injusto en ese momento, y hoy, que estamos en fase 3 y sin la costa para hacer ese tipo de movimiento, sí las Villas Deportivas, es como que todo no tiene parámetro, es medio raro. Sí, no, 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 sin lugar a dudas, pero aparte que pasa también por una situación de ya de la cabeza de los chicos, del encierro, de que puedan empezar a hacer su actividad con cuidado, como corresponde, creo que la mejor manera donde se puede llegar a cuidar a los chicos es en una Villa Deportiva y con los protocolos como corresponde. Después, a veces ves en la ciudad, que bueno, ahora no tanto porque estamos en fase 3, pero en un momento era la costa abarrotada de gente, las plazas abarrotadas de gente, y por ahí veíamos injusto que no pudiéramos estar en una Villa Deportiva con todos los protocolos y que los chicos en la semana estén bajo nuestro cuidado. Eso por ahí sí parece o suena un poco injusto, pero bueno, hoy la situación se complicó bastante, estamos pasando por un momento bastante, bastante complicado, esperando que esto pase, pero bueno, en algún momento creo que se tendría que rever esa situación y permitirnos que por ahí los chicos puedan terminar entrenando en cada club, eso estaría muy bueno para ellos, para los clubes también, y bueno, terminar un año negro, pero bueno, por lo menos todos juntos, que es lo que queremos. Claro. Esto lo hablaron ustedes entre entrenadores y coordinadores de cómo ir viendo la manera de hacer algo, digo, durante todo este lapso de tiempo, no hablo de ahora ni de hace un mes atrás, sino la coordinación entre gente del fútbol de Mar del Plata para ver de qué manera se podía hacer algo y salir de esta situación, ¿no? Sí, mirá, nosotros hemos armado, yo aparte dirijo la primera también, hemos armado un grupo con todos los entrenadores de primera división, hemos hecho un par de zoom también con ellos, pero bueno, lamentablemente cuando la Liga bajó el martillo a la competencia, ya prácticamente hubo mucha desilusión, y bueno, se terminó apagando un poco ese grupo que sí, que teníamos idea, que íbamos para adelante, que le buscábamos la situación a todo esto, dentro de, obviamente, de un respeto por todo lo que está pasando, ¿no? Claro. Pero bueno, lamentablemente no lo pudimos continuar, con las inferiores pasa lo mismo, te hablás con colegas, con coordinadores colegas también, a ver cómo van llevando la situación y cómo van viendo la cosa, y bueno, muchos lo que pueden hacer es lo que hoy está haciendo River, y hay otros que, bueno, por ahí no continúan desde ese lado, pero bueno, no hay mucha magia para hacer en todo esto, esto es lamentablemente lo que nos toca y no nos podemos salir de este libreto, hoy por hoy, solamente en la comunicación constante con los dirigentes, con Alejandro, que está a la cabeza de todo esto, y ver la manera de que en algún momento podamos volver a encontrarnos con los chicos también. Sí, bueno, ojalá pronto eso pueda suceder, la verdad que es necesario, sobre todo por este tema de la salud física y mental, de eso se trata principalmente, y bueno, ojalá antes del fin de año algo puedan hacer, lo bueno es que sigan insistiendo, aunque sea desde la virtualidad, para darle opciones a los chicos, que me parece que es el aspecto preponderante y por eso también el motivo de la entrevista. Eugenio, gracias por estos minutos, te mando un abrazo grande. A vos, Rodrigo, un abrazo grande, gracias. Hasta luego. Bueno, Eugenio Ramajo, sí, el coordinador de fútbol de River, y además entrenador de la primera local, ¿no? Y toda esta coyuntura difícil para trabajar desde la virtualidad, claro está, pero es la única opción que hoy manejan, eso también está más que claro. Nos vamos a la pausa, estamos en la 99.9, ya venimos.